Vamos a cantarle su amor Que puedas fallar Vale más un abrazo sincero Que un millón de ofrendas llenas de altimes Vale más querer ser como un niño Que la religión que dices profesar Vale más adorar al gran rey Al que vive para siempre y que llena Que llena todo mi ser Vale más adorar a mi Jesús Él es mi fortaleza Él es todo mi amor Vamos que se escuchen los aplausos Que se escuchen el cielo Vale más un corazón dispuesto Que cien mil palabras sin sentido Vale más querer siempre adorarte Que todas las veces que puedas fallar Y valen más los que buscan justicia Porque de ellos es el gran reino de Dios Vale más aquel que está llorando Porque de papá viene consolación Vale más adorar al gran rey Al que vive para siempre y que llena Que llena todo mi ser Vale más adorar a mi Jesús Él es mi fortaleza Él es mi fortaleza Él es todo Vale más adorar a mi Jesús Él es mi fortaleza Él es mi fortaleza Él es todo mi amor Quiero adorar Necesita mi vergüenza Vale más un día Aquí en tu presencia Poder vivir en paz Que tener muchas pies Vivir peleando Y comida en la nevera Vale más con mi familia En la iglesia Que estar con mis panas Tomando cerveza Vale más tu palabra Tu sangre Tu nombre Jesús Me dice vida eterna Adorar al gran rey Al que vive para siempre y que llena Que llena todo mi ser Vale más adorar a mi Jesús Él es mi fortaleza Él es todo mi amor Vale mucho más Vales más que todo Vales más que todo